Te vas alfonsina con tu soledad Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la foca Leopardo y el día de hoy les traigo a un autor que tiene poco material breve pero que vale la pena muchísimo revisar Se trata de José Emilio Pacheco más conocido por ser poeta que narrador pero de él un texto muy interesante que se llama Los conspiradores y dice así No queremos dejarla en paz Antes de suicidarse, B llamó a sus amigos No dijo lo que intentaban y alcanzamos a imaginarlo B no había hecho simulacros ni ensayos generales Nadie acudió al llamado El abandono es injustificable pero como es de suponerse tenemos paliativos, coartadas El teléfono suena a medianoche Hay sobresaltos No somos los que fuimos Ahora cada uno tiene deberes y necesidad de levantarse temprano El suicidio es una crítica radical a nuestro modo de vida y en primer término un asesinato simbólico Todos sentimos que matamos a B y ella, en venganza, acabó con nosotros Nos sobrevaloramos al pensar que una palabra nuestra un gesto solidario los consuelos de la filosofía cristiana o estoica la esperanza de la revolución mundial la memoria de los buenos momentos en compañía el despliegue de nuestras propias humillaciones y fracasos un sarcasmo oportuno y escarnecedor algo hubiera bastado para conjurar el suicidio más que nuestro íntimo sufrimiento en estas maniobras se revela el horror de estar vivo nos sentimos tan culpables que nadie quiere cargar la culpa Entre abladurías y reproches directos sostenemos una campaña cerrada para que alguno de nosotros expie el remordimiento colectivo y le haga ver en la muerte la compañía que no supimos hacerle en la vida Y ya, eso es todo Breve pero al grano O sea, da en el clavo porque da en el clavo Este era nuestro querido José Emilio Pacheco y espero que lo hayan disfrutado Bueno, hoy tocó breve Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Compártanlo, denle like, viralícenlo Besos Más que nuestro íntimo sufrimiento en estas maniobras se revela el olor de estar El olor de estar vivo El horror de estar vivo, Corse Somos tan culpables que nadie quiere cargar al culpa Al culpa, corte, la culpa Pero allí dice, está mal escrito Corte